Hey, ¿cómo estás? Yo soy Chris Seiler y, bueno, gracias por escoger esta canción. Esta canción la escribimos hace un par de años en Miami y para nuestra sorpresa se terminó volviendo un hit mundial. Canta conmigo lo que es el Dr. Ojo. Tengo un gran conocimiento, mucho más que eso, tengo un doctorado. Tengo un corazón que no hables mentimiento, con la compañía más tarde alcanzador. Tengo mil sueños contigo, todo lo que sé tú me has enseñado. Nada de lo que yo no he sentido. Todo lo que tengo más o menos lo perdí. No sé cómo hacer sin ti, ustedes. Nada me vale. Y si no lo sabes, ya me cada día me va. No sé cómo hacer sin ti. ¿Qué me vale? No sé cómo hacer sin ti. No sé cómo hacer sin ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!